Hablemos de cómo la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud ha alertado a la ciudadanía y atentos sobre el incremento de las enfermedades por el uso masivo de la JUCA. Atención a los que gustan de la JUCA. La cantidad de enfermedades que se están derivando de esto justamente comienza a preocupar ya. Preocupa hace rato, debieron hablar las autoridades hace rato del tema. Porque las diferentes instituciones que no son del gobierno, asociaciones sin fines de lucro, vieron este problema muy temprano y han estado gritando sobre el asunto. El funcionario dijo que los reportes médicos de daño son alarmantes, por eso aspira a que en el país haya una legislación en ese sentido, que permita que la justicia aplique por su uso y venta un tipo penal a este hecho punible. En otro orden, el magistrado Brito llamó a la población que compra medicamentos por páginas de internet a ser cuidadosos. Sí, dice que se han detectado muchos productos falsificados que son enviados a usuarios a través de compras electrónicas. Compras electrónicas, imagine usted.